Cursillita Cursillita Tienes que llegar al juicio Y nunca echarte al olvido A ese grito que ha latido Dentro de tu corazón Y que para tu salvación Todavía cuenta contigo Decir estoy de colores Para así tirar el implante Son palabras de ignorante Que solo causan errores Recuerda que los valores Son por Dios siempre elegidos No eches jamás al olvido Aquel hermano mayor El que murió por ti por amor Todavía cuenta contigo Cursillista eres mi hermano Religioso y compasivo Sales de gloria vestido De ese centro Dios es sano Para que les des la mano Aquellos que no la han tenido La dicha de haber sentido El alma y la entrega a Dios Y al oír a aquella voz Todavía cuentan contigo Recuerda que te aplaudían Llenos de felicidad Y te pregunto por qué estás Ahora en la cobardía No es ninguna tontería Ser por Dios un elegido Es porque te ha merecido Bendición del buen Jesús Que está clavado en la cruz Todavía cuenta contigo Soy por Dios un inspirado Soy por Dios un inspirado O soy inspirado por Dios De cantarte por ejemplo Vivo lleno de contento Y de colores estoy yo En la urtella oigo una voz Que tú también la has sentido Mi orgullo es haber vivido El cuarto día de verdad Donde Dios en realidad Todavía cuenta conmigo Donde Dios en realidad